Yo consulto a una gitana a ver lo que me decían y me dijo Ave María te vas a pegar mañana me puso aquella cristiana con una intención maldita jugué toda mi platita que en mi cartera encontré y ese día le jugué mi dinero a la bolita Solo pensando en la pega tenía el alma contenta y júbelo de la renta yo tenía una fe ciega que yo me iba a pegar y me puse a regalar todo lo viejo que tenía es más que ni el otro día me reporté a trabajar ¡Gracias! 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 Me denunció el bodeguero me botaron del trabajo y las maletas abajo me las botó aquel casero como no tengo dinero tendré que doblar el lomo el café ya no lo tomo ni como comida hispana pero si cojo esa gitana por mi madre me la como ¡Gracias!